Hola, 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 perrete aventuras, uy, vámonos, okami, o perrete aventuras, tenía, el otro día la verdad es que lo dejé en un sitio bastante mal sitio para dejarlo, porque eso de ahí se abrió y parece un jefe, seguramente sea un jefe, terminamos la mazmorra esta, aunque bueno, tenía poquita cosa y todavía no sé qué había que hacer ahí arriba. Puede o puede que no haya que volver, puede o puede que no me haya saltado algo, ante la duda círculos, nada. ¿Qué importa? ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a lo que seguramente sea un jefe, y llevo como una semana sin jugar, por lo tanto eso es bueno y no me acuerdo de absolutamente nada, y eso es más bueno todavía. Lo único que me acuerdo es que hay que hacer círculos para todo, y ladrar, y escarbar en el suelo porque sí, y morder a la gente cuando hablamos con ella. ¡Vámonos! ¡Oh! Hay más mazmorra, pero no, esto definitivamente parece algo, pero si me explican qué hacer con esas cacharras voladoras, pues sería bueno. Pero esto está maldito, y si está maldito, no pienso hablar contigo como te llames, Pepito Grillo, sé que tengo que hacer un círculo, siempre es hacer un círculo. ¿Lo ves? ¡Fácil y sencillo! Ahora, en el otro lado tendrá que haber algo también, ¿verdad? Las reglas de la simetría. A lo mejor por una vez en su vida me iba a decir algo importante el grillo, pero no pienso escucharle. ¿Ahora qué lo pienso? ¿Habíamos venido aquí para rescatar a un perro, no? No hay más de los que pensaba. Porque un chiquillo nos enseñó a pescar, y con eso vale. Tendremos que repagárselo rescatando a su perro. Ahora, eso de ahí... ¿No me va a explicar el juego para qué sirve? Pepito Grillo, habla mío, como te llames. Y Sun, eso. ¡Eh, mira esa luz! ¡Ahí también hay una constelación! Si tú lo dices... Estamos dentro de una cueva. ¿Cómo puede haber una constelación dentro de una cueva? ¡Oh! ¡Delicioso monete! Quiero comerme a ese mono. Tiene que ser un mono con cimbales, vamos. ¡Perfecto! ¡Eh, tú eres el trío de ese de los hermanos de los instrumentos, ¿a que sí? ¿No había otro instrumento para coger? ¡Oh, materá su origen de todo lo bueno y madre de todos nosotros! ¡Yo, Shutagami, el último de los tres dioses de la flora! ¡He esperado humildemente a tu glorioso retorno! Es un muñeco de estos de los monos con... Eh, cien años, sí. ¡Que las primaveras florales bloten en tu blanco manto de nieve! ¡Que traigan nueva vida a la tierra que sufre bajo el maligno! ¡No me he enterado de nada de lo que estabas diciendo! ¡Eres un mono! ¡Ese era Shutagami, el tercer y último dios de la flora! ¡Es el dios que puede hacer crecer parras que te ayudarán a trepar! Una historia cuenta cómo su... ¡Ay! Shutagami usaba este poder para atar su cuerpo a las parras y poder así volar por el aire. Tenemos que subir arriba al segundo piso, a la flor esa que hemos visto antes. Y aprender a volar, seguro. Y ahí es donde de verdad estará el perro. ¡Eh, esta es la flor de Konohana! ¡La flor de los dioses! ¡Intenta crear una parra que llegue hasta ti! ¿No has querido decir un círculo? ¡Increíble! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Vaya, resulta útil tener un dios a mano! ¡Puedo usar el poder cuando la flor de Konohana se abre! ¡Vayamos a ver si hay otras flores! ¡Ajá, ajá! O sea que... No estaba la mazmorra tan completada como pensaba, menos mal. Bueno, y ahora que estoy aquí... ¡Ah! ¡Más flores! Le intenté subir ya la velocidad de movimiento al mando, ¿verdad? Con ningún resultado, ¿no? Porque... ¡Ah! Me cuesta mirar a mi alrededor. ¡Ya hemos llegado! Pues esto a lo mejor nos deja donde estaba la otra flor esa, pero por el camino al revés. ¡Míralo! Pero si esto es lo que yo creo, entonces no me hace falta subirme a esa flor. Porque hay un camino alrededor de la estuata. Que efectivamente va a ser por donde tenemos que ir. ¡Ajá! Esto es para llegar a donde... Esto es para... Creo que ahí es donde ya estuvimos. Y eso es un camino rápido y ya está. Así que vamos a dar vueltas. Y por ahora ignorar estas flores. No ignorar estas flores. ¡Ah! ¿Dónde estoy llegando? ¡Ah! ¡Ah! Molaría más que nos dejaran agarrarnos a cualquier parte y hacer Spiderman, pero bueno. Para empezar no está mal. Todavía estamos aprendiendo nuestros poderes. Más adelante quiero poder volar prácticamente. Ok, sorpréndeme. ¡Genial! Llegamos arriba, pero... ¿Es un callejón sin salida? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un gancho? ¿Deberíamos colgarle algo? Un... 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 ¡Ah! ¡Oh! Nueva forma ya de utilizar el poder. Ok. Levantemos esto. Menos mal que subí la tinta. Y luego tengo que mirar a ver si la podía subir más, pero no me acuerdo ni cuántos puntos tengo ni nada. Pues... Ahora sí que sí, ¿no? O sea... Tiene que haber un jefe. Es la ley. O estatuas inquietantes mirándonos. Una de dos. ¡Ey! Mira que bien. Vale. Un segundo. También mejoramos la bolsa del dinero. Eso sí que me acuerdo. No, eh, no. Pues sí que hay vuelta atrás. Sin querer. Lo que pasa es que comprar los poderes esos del tío de las técnicas de combate cuesta un montonardo. Tiene que haber un pasillo para correr. ¡Uh! Y premios. ¡Dame! ¡No! ¡No! Dame cosas. No me castigues por abrir cofres. Pergamino del artista ambulante. Contiene información útil. Eso de útil... Está por ver. Tendremos que leerlo. Para entrar en... Para ponernos a tono con el juego, vamos. Porque el juego quiere que leamos sin parar. Has conseguido hueso sagrado. Que servían para cosas. Efectivamente. ¿Para qué cosas? No lo sé. Pero da igual. ¿El jefe va a ser una araña? Vamos a hacer cosas divertidas como leer. Porque de hecho además me dejé otro diario sin leer. ¿A que sí? No, diario no. Eh... ¿Guía de viaje? Oh dios. Me dejé mucho sin leer. Pero es que eres muy cansino y es un... No te lo quería decir, pero es verdad. Todo esto va a ser completamente inútil. Las armas de bien se pueden mejorar con polvo dorado. ¿Qué polvo dorado? Tal vez debería. Este es el producto buscado por todos los comerciantes. Un solo uso sirve para aumentar el poder de tu arma. El polvo dorado puede usarse solo una vez. Y para una única arma. Entonces es una mejora temporal. El poder de las armas mejoradas con este método no se puede superar. El de otras inherentemente más fuertes obtenidas después. O sea, que las armas que encontremos después van a ser siempre mejores. Batallas. Cabe señalar dos puntos importantes en las batallas. 16 páginas. Son el sistema de bonus y la sublimación floral. Sí, que cuanto mejor lo hagan, más puntos te dan. Dos formas de conseguir bonus. Una forma es acabar con ellos rápidamente. La otra luchar sin recibir daños. Ataca rápidamente y esquiva los ataques con estilo. Ese es el secreto para conseguir muchos bonus. Tenía una forma de esquivar, pero he olvidado qué botón era. ¿Puede ser R2? Ya veremos. Los bonus aumentan las monedas que dejan caer tus enemigos. Puedes recoger esas monedas durante la batalla. Ahora hablemos de la sublimación floral. El tiempo se ralentiza cuando un yokai deja su cuerpo. Usa el pincel celestial para convertir su cadáver en flora. ¿En flora? ¿No es cortarles? ¿No es hacerles un tajo como hago normalmente? Su ira se cristalizará en forma de un colmillo de demonio. La técnica a usar dependerá del tipo de enemigo. Ah, o sea que no es solo tajos. Vale, voy a hacer solo tajos. Puede que algún círculo, si me acuerdo. Por probar. Debes descubrir el poder del pincel. Debes utilizar para cada uno. Colecciona colmillos de demonios todavía en tu viaje porque había un tío que me los compraba que tampoco me acuerdo qué me daba exactamente. Pero vale. Más divinidades, más mejor. Conseguir alabanzas alimentando animales y restaurando la naturaleza. Las alabanzas te permiten mejorar tus atributos. Me estaba explicando cosas básicas del juego. Lo único medio interesante ha sido lo de... Que se pueden mejorar las armas. Que no lo sabía. La energía solar del tintero, etc. Mejoraros para tener éxito en la difícil aventura que te aguarda. Encaden ataques para aumentar tu nivel de divinidad. ¿Cómo? La divinidad crea una barrera que repela a los enemigos. ¡Ah! Eso es la cosa, esa amarilla que aparece abajo a la izquierda, posiblemente. Huir del combate, caer al agua o entrar en una zona maldita reducirá tu nivel de divinidad al símbolo de una calavera. Esto te debilitará y será más vulnerable a ataques enemigos. Pues... ¡Ea! Y el jefe este, si de verdad es un jefe, tendrá símbolo de calavera. Para empezar, digo yo. Sería lo suyo. Ok, esto es un jefe 100%, tiene que serlo. ¿De verdad vamos a entrar ahí? ¿En serio lo dices de verdad? Yo no digo nada. Siento malas vibraciones aquí. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Seguro que estamos listos. Quizá deberíamos volver afuera. Estamos listos, no. ¿Eh? ¿Volveremos luego? ¡Ah, vale! Si insistes, es que quiero ver eso de las mejoras de las armas, que a lo mejor podría hacerlo. Porque me lo acaban de contar y ya lo había olvidado. ¿Equipo? Las cuentas. No. ¿Cómo mejoro las cosas? Se supone que hay que usar polvo dorado o no sé qué, pero... ¿Poseo ese susodicho polvo dorado? Digo yo que no. A lo mejor no podía haber comprado en algún comerciante. Ah, que es lo peor que puede pasar. Vamos para adentro entonces. Que sí, para adentro. Bueno, allá vamos. Salta primero, piensa después. Yo he intentado, pero no me han dejado el juego pensar. Uh. Dorado. ¡Mira, Ami! Hay una puerta dorada. Ya lo he visto. Quería ver cómo la robamos y nos la llevamos a casa. Si la cruzas, se guardarán tus recuerdos hasta este momento. Que sí, que hay un jefe. Que no hace falta que me lo digas, que la puerta grande ya me ha dado la pista. Por eso, si alguna vez mueres, podrás volver a este punto. Podrás continuar la partida aunque la pifies, pero tiene sus límites. Los recuerdos guardados se eliminarán si abandonas la partida. Ah, es un guardado temporal. Si sales, vuelves al punto de guardado que al final acabo está dos pasos atrás. Pues vale. Si eres un espejo origen para guardar la partida, tus recuerdos se transferirán allí. De cualquier modo, pasar por una puerta dorada o guardar con un espejo origen te permitirá continuar tu aventura. Bueno. Deberíamos cruzarla. Deberíamos robarla. Los recuerdos se han guardado. Etcétera. ¿Hola? ¿Es el enemigo? Bien. ¡Hala, vaya cagada bola de pelo! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no te despistes de esa manera? ¡Eh! ¡Ahí se ha movido algo! ¡Cómete! Sí, métete en esa planta que es claramente carnívora, por favor. Métete. No es una planta, ¿qué es? ¡Tiene ojos! Olfatea esa flor enorme, métete, métete, métete para adentro, porfa. Acabamos de tomarnos por casualidad con algo interesante aquí dentro. ¡Estas flores normalmente están junto a tesoros! ¿Ah, sí? Dios, claramente una flor carnívora. ¡Oh! ¿Cómo? ¡Hay un perro ahí abajo! ¡Cómete al bicho, porfa! ¡No! ¿Qué haces? ¡Chúpate esa! ¡Ey, suéltame, me estás llenando todo el aliento! ¡Ya me has vuelto a llenar de babas! ¿Ahora no va a ser el jefe la flor? Quería que el jefe... Pensaba que iba a ser la típica flor. Es Orochi. ¡Mira esa sombra! ¡Hay ocho, espera! ¡Podría ser! ¡Eres tú el perro! ¡Que ha estado lisqueando por la zona! ¡No te permitiré que arruines el regreso triunfal de mi maestro! ¡Bien! La planta es un malo. Pero podrías haberte comido al bicho. No es una planta. ¿Vas a aprender que la curiosidad no es buena a acompañar? ¿Es una araña? ¡Claro, no! ¡Claro que es una araña! ¿Cómo no iba a ser una araña? ¡Di tus últimas palabras, insensata! ¿Cómo te atreves? ¿Qué ha dicho el perro? ¡Los perros no entran en mi menú! ¡Pero contigo haría una excepción! ¿De qué hablas? ¡Mira ese perro! ¡Que te ibas a zampar! ¡Y además, este no es un perro! ¡Es una diosa! ¡Vaya, vaya! ¿La bestia puede hablar? No sé. Muy bien, entonces os enviaré de vuelta a donde vinisteis. No sentiréis nada. ¡No os mováis! No, pensaba que fuera así como iba a atacar, la verdad. ¿Orochi sigue detrás por ahí? ¡Hola! Ah, tenemos que usar el poder nuevo. Vale, podemos esquivar su ataque. Bueno, empecemos a dibujar cosas. ¿No? ¿Y si subo yo? Pero es que la cámara está centrada ahí. ¡Spider-Man! ¡Ah! Me sirve para huir rápido, pero pensaba que tendría que atar sus patas... manos... ahí. O algo. Voy a mirar a ver qué ataques hace y a ver si puedo deducir qué pijo tengo que hacer para contrarrestar. Vale, no. Pegar no sirve de nada, me lo suponía. ¿Qué estás haciendo a la mitad de las veces? ¿Puedo...? ¿Seguro que no puedo atarla? Sí que puedo atarla. No sé cómo antes... Tiene ganchos en el culo. Antes he intentado atarle la pata y ahora le he dado ahí sin querer. ¡Te pegaré en tus blandos ojos! ¡Qué cosita! Y nos comió. Y me ha quitado vida, tengo que salir antes de eso. Ok. El problema es que no me he fijado si hace algo para mostrar cuándo tengo que salir, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo huesos. Puedo comérmelos, que nunca los uso. Deja que te abra... el ojete. Ok. Fácil y sencillo y para toda la familia. ¿Por qué tenemos que guiscarle en los ojos? Vale, está haciendo... ¡Uy! Vale, se mueve cuando se libera. Entendido, pero... ¿Tienes alguna segunda fase? Eres muy grande para no tener una segunda fase. Aunque la verdad es que te he dejado los ojos bonicos ya. Ah, ¿qué ha hecho? Se ha liberado. Más o menos podemos quitarle los ojos cada vez o por ahí, sí. Podría utilizar esto yo también para huir y quitarme del medio, pero por suerte no hace falta. Eh, eh, no me estafes. ¿Se está haciendo este movimiento sin liberdad automáticamente? No. Engánchale como puedas. Gracias a Dios. Le quedan tres ojos. ¿Podremos con ellos de una sola...? No, le quedan cuatro. Nada. Fuera, fuera, fuera. Estás jodida. No hay nada que puedas hacer. Guau, 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 guau. Debería a lo mejor dibujar. Con un seis. Y con un cuatro. El último no lo ha pillado. Así vamos a ver poco. Pero lo intentaré. El ojete de tu retrato. Nada, esto está hecho salvo que tengo una segunda fase. Que es muy grande, nunca lo sabremos. Está bien. Que te guisquen el ojo tiene que joder. Fantástico. Más fácil de lo que pensaba, honestamente. Aunque me ha costado descubrir qué tenía que hacer. Pensaba que las flores eran para mí, no para ella. Y así Amaterasu lo va a atravesar las ruinas cubiertas de musgo. Y derrotaba a la astuta reina araña que se ocultaba en su interior. Además el ojo del culo, sí. El horrible cuerpo de la araña se convirtió en una bella flor. Sin embargo, no vamos a mirar a las flores de la misma manera ahora. Y un sentimiento de tranquilidad reivinó en las ruinas. Dentro de la flor aparece un pequeño indefenso perrete. Y ahora va a ser para nosotros, que le den al chiquillo. Probablemente atrapado por la temible reina araña. Justo cuando todo empezaba a volver a la normalidad. Bestia que ruge apareció ante los ojos de Amaterasu. ¿Quién? Esta arma estaba sellada por el poder de la reina araña. ¿Una arma? La quiero. Has conseguido instrumento divino. Bestia que ruge. Parece una especie de espejo barra motosierra. Y me gusta eso. Reflector marcado con un sello bestial. Otorga el poder. Bala de tinta. ¿Es para ir de lejos? La reina araña acortaba un arma sagrada. Esa vieja amarrullera. Quizá podríamos conseguir más armas derrotando a más monstruos. En cualquier caso estoy impaciente por probar esta. Mira eso, Ami. El perro solo está dormido. ¿Será un metaro? Ya sabes, el perro que buscaba ese chico. No me acordaba del nombre, pero vamos, ni coña. Vamos a devolvérselo en cuanto se despierte. Pero primero... ¿Qué tal un aullido de victoria? Puede que incluso lo despierte. Buena chica. El tiempo ya. Es que no sabía cómo tenía que derrotar al jefe, pero... Solo me ha comido una vez. No está tan mal. ¿Te gustaría guardar la partida? Sí, ¿por qué no? No. 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 Ahora... Loba mala. Tú te callas. Devuélveme la llave Tengo que salvar a Humetaro A buenas horas Ah El perro es para mí Nada más que por lo que has dicho ahora Por insolente Humetaro, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Has tenido que pasar tanto miedo ahí solo? Creo que sigue dormido ¡Hala! ¿Qué pasó, Humetaro? Una cosa sobre tu perro, chaval Estaba en el fondo de las ruinas Y no parecía querer volver Estaba dormido ¿Cómo va a parecer nada? ¿De verdad? ¿Pero cómo, Humetaro? ¿Estás enfadado por haberte abandonado Y huido de esa manera? No lo has entendido, chaval Solo crees que lo has dejado Atrás La verdad es que tu perro Es quien decidió quedarse ¿Cómo? ¿Pero por qué? Quizá quería demostrarte algo Que cualquiera, incluso un perro Puede tener aventuras ¿De qué estábamos hablando? No recuerdo la conversación Con el chiquillo Excepto que pescamos Porque, claro, por supuesto Que pescamos Es obligatorio pescar Míralo de esta forma Al final no hay mucha diferencia Entre Un chaval y un hombre Madurarás antes de que te des cuenta Y harás grandes hazañas Sí, eso es normalmente Lo que quiere decirte un perro Cuando te ruge Entiendo Kumetaro Tú ya lo habías comprendido Esa es la razón Por la que mi padre Me mandó arreglar el puente Y resulta que no quise hacerlo Por mi miedo a caerme Pero tu temeraria forma de actuar Me ha cambiado Me has dado el coraje necesario Y afrontaré mis responsabilidades La caña de pescar de mi padre La perdí en el bosque ¿Has encontrado eso Escarbando en las ruinas? ¿Tú solo? Arreglar ese puente yo solo Menuda sorpresa se va a llevar, papá Fantástico Vamos a comernos a Bambi Para celebrarlo No sé que acaba de ocurrir Pero bien Ya os di de comer a vosotros Estas cosas que hay aquí Quiero poder escarbarlas Pero el juego no me deja Probaré dibujando un círculo Pero esto tiene que ser algo Eventualmente Y sabe Dios Que cuando me den algún poder Para escarbar en las piedras No pienso volver a todas estas zonas Que me estoy dejando Porque lo voy a olvidar Entre otras cosas ¿Grietas? Pero eso no es una grieta Déjame que le doy de comer a los bichos Y ahora voy Pero poner una bomba Puedo intentar poner una bomba Pero no parece que es una grieta ¿Tengo pienso de semillas? No Eh ¿Yerbajos? Yerbajos A ver, voy a ver Luego tengo que ver Eh, sí que hay una grieta ahí arriba Pero eso es aparte ¿Dónde está? Lo que me he dejado antes ahí Esto de aquí No es una grieta ¿Por qué no? Vamos a probar Ya imaginaba esto Será otra cosa ¿Qué cosa? No lo sé Pero otra cosa Lo que sí que he visto a la vuelta es esto Esto sí que es explosivo Los mejores círculos del oeste Oye ¡Ey! ¡Eh! A ti ya te vimos en otra ocasión También en un sitio que bombardeamos Y no pudimos hacer nada contigo ¿Verdad? A mí Mira la cara de esa estatua Tiene la misma cara de héroe que tú Jejeje Cállate No puedo empujarla No puedo Hacer nada No lo entiendo Estos son algo Pero no tengo ni idea del qué Y ahí arriba Ahí arriba Hay una luz Voy a probar a poner bombas Voy a probar a hacer círculos Lo que sea A ver si ocurre algo Pero bueno Que yo sepa no puedo tampoco hacer nada aquí He encontrado el gato Está ahí Ups Me rindo Demos vueltas de forma aleatoria por el bosque Hasta que me acuerde cómo se salía de aquí Y lo que es más importante ¿Cuál es nuestro objetivo? Porque hemos encontrado al perro Pero No vinimos a esta cueva a encontrar al perro ¿Verdad? Vinimos a despertar un árbol de esos Pero no lo O sea Encontramos un árbol También había una divina Que nos contaba no sé qué movidas De la cual pasamos muy fuerte Oye No me No he intentado cortar la estatua Pero el caso es que Toda esta aventura ha sido técnicamente dentro de un árbol ¿No? Eso ya cuenta ¿Para qué hemos venido aquí? Nada Esto es inmune a todo Voy a dar vueltas hasta que ocurra algo Pero En esa casa de arriba Tanto he subido Pero no he entrado ¿No? Cuando vinimos a esta cueva Había un árbol Escondido Salvamos al árbol Con lo cual no ha sido acceso a las zonas que estaban antes bloqueadas Y luego a lo del perro Pero Realmente no vinimos a eso Uy Carnaza Carne a la plancha Cocinada aumenta su sabor Llena la bolsa astral Y pescado a la plancha Pescado fresco Sabroso llena la bolsa astral Deliciosa comida gratis Pero eso es todo Oye, un momento ¿Por qué no me he equipado el arma nueva? Probemos la de arma principal Y esta de arma secundaria A ver qué tal Cuando hagamos un combate, claro A que la puerta está aquí Ahí hay alguien que dice algo Por cierto Cascada Vale Por ahí abajo lo hemos recorrido todo Ahí creo que no había un vendedor O no sé qué A lo mejor tenía que haber ido por esa otra zona Todo este tiempo Vamos a golimear ligeramente Y esto de aquí Si me dijeron cómo interactuar con ello Lo he olvidado Si me dijeron cómo interactuar con ello lo he olvidado Todo el bosque de Agatha Eso es todo Lo que hay que decir al respecto No me acuerdo de la mitad de las cosas que hay en este bosque Eh, tú eras el padre, ¿no? Tu hijo Tu hijo Rescata a su perro Hola, amiga loba Supongo que no habrás visto a mi hijo No, sí Creo que se fue a pescar al abismo profundo Por más que lo he buscado No he podido encontrarlo Pero si ya he hecho lo suyo Espero que mi hijo no haya empezado a arreglar el puente en los rápidos Vale, tenemos que ir al puente de los rápidos Quizá me estoy preocupando demasiado Seguramente no podríamos haber avanzado hacia el árbol Hasta no rescatar al chiquillo para que repare el puente Aunque tenemos un poder para reparar cosas Quizá me estoy preocupando demasiado Lo mejor que puedo hacer es confiar en su propio ingenio Buscar al chiquillo en el puente o no sé qué Pero antes vamos a hacer una pelea para ver el arma nueva Es En principio Igual que el primer arma Es una versión mejorada del espejo de Amaterasu A que sí Por eso está en la misma línea Ataque circular Por probar algo Tiene más rangos No lo sé Ay, pero Así esquivo Y bailo No me acuerdo cómo Supongo que tendré que cubrirme Para utilizar el ataque del arma secundaria O algo así Eh, ya lo descubriremos Ahí también hay capullos Pero están cerrados flores voladoras de esas Quiero decir Eh, Blanque ¿Qué tal va la colección de colmillos? Ya deberías tener unos cuantos Si es así Podrás poner tus patas sobre Podrás poner tus patas sobre mis preciosos tesoros ¿Qué tenías? ¿Tenías una cosa de esas? Ah Tenías Un gato de la suerte dorado Que era lo que quería Pero ahora mismo no tengo Vale Pues para conseguir 50 Nos podemos morir Por aquí no llegué a venir Me parece Y aquí está el famoso puente Y el chiquillo con el perro Y lo que es más Estoy viendo el brillo No me engañas Ah Un segundo Estas piedras no eran Extremadamente duras O algo así ¿No podías romperlas? Mira Pero hay un punto de guardado Yo creo Seguro He atado la cuerda Al otro lado Mira Ey, vosotros Quitad esa cuerda de en medio ¿Tú qué haces? ¿Y cuándo has conseguido un barco? Ah, Susano ¿Qué pasa? Una técnica secreta El barril explosivo Del mono volador Me he equivocado un poco Y he acabado sobre este tronco Aquí viene Agarra bien esa caña de pescar Espera, suéltalo He dicho que lo sueltes No has dicho que lo agarre Y decapitado Ah Ami, rápido Usa tu pincel celestial Esperaba que hubiéramos Decapitado a Susano Pero bueno ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Utiliza el pincel ¿Para qué? Ah Para atar Esto A otra parte Pero tiene que haber Florecillas ¿No? Para ello Ahí hay una ¡Pues reina! Está ligeramente Fuera de cámara Pero lo detecta Y aquí hay otra Pero también Con el ángulo de cámara Es imposible Míralo O sea ¿Cómo quieres que...? Eh Lo pilla Está un microsegundo Uy Uy Mira El puente está reparado Buen trabajo ¿No teníamos un poder Para reparar puentes? Uf Creía que de esta No salíamos Pero todo ha salido bien Mira Tenemos un nuevo puente Bellísimo Eh ¿He sido yo? No Ha sido Susano Y seguramente Ha tenido la culpa De alguna forma También Y Sun Y así se hace Todo el mérito Es tuyo Chaval No sé Qué es lo que Te estaba preocupando Pero Nunca conseguirás Nada en la vida Si no encaras Las cosas Debería hacerle Las gracias A tu perro Por esa valiosa Lección Que has interpretado Tú Porque te ha dado Por ahí Nunca lo habrá conseguido Sin ti humetaro Gracias Eh ¿A dónde se ha ido Susano? Estoy seguro Estoy seguro De que necesita Algo más Que esto Para que muera Que se necesita Seguramente Lo volvéramos a ver No Estoy seguro Pero pensaba Que iba a venir Con nosotros De hecho A lo mejor Lo prefería Que venga con nosotros En lugar de Tú Pero bueno No tienes flecha Así que no tienes Nada más que decir Voy a suponer Hasta luego Chiquillo Aunque seguramente Si tenía algo que decir Pero bueno Seguro que no era Muy interesante Ah no Esta vez no Esta vez no Satanás Aunque bala de tinta Justo es un ataque Que supuestamente Puedo hacer Con el arma nueva Que no he aprendido Cómo usar Porque Consejo sobre el ataque Que ni llegada Ni siquiera he sabido Ah Dibujar puntos Sobre tus enemigos Con el ataque De bala de tinta Y solamente Lo puedo hacer Con este arma Y la tinta Se convertirá En proyectiles sagrados Recuerda Cuanto más puntos dibujes Más tinta Ok Puedo dibujar puntitos En la gente Y es un ataque nuevo Ok El valle de Takamilla Está justo delante ¿No habíamos venido A esta cueva A buscar un árbol? Prepárate para lo peor Espero que todo salga bien Bueno Sigamos nuestro camino Bola de pelo ¿Para qué vinimos Al bosque En primer lugar? Lo he olvidado Más maldición Así que el valle De Takamilla Ha caído Bajo la maldición Creo que encontraremos Algún árbol guardial Enfermo En el camino Algo por aquí atrás No Vale Buenas noches ¿Sois nuevos vosotros? Vamos a suponer que sí ¿Qué va a ser de mí ahora? Esta zona maldita Está ocasionando Muchos problemas Encima mi herramienta De trabajo Más importante Ha desaparecido No sé si podré Seguir ganándome La vida Así No hay duda Ups He pasado el texto Muy rápido Seguro que han sido ellos Quien me han robado El caso es que no sé quién Pero Los yokais O algo de eso Seguro Y para colmo Esta zona maldita No deja de crecer ¿Quién te ha robado? ¿Esos topos? ¿Topos? ¿Desde cuándo hay topos? Cazar topos Ok Me pregunto ¿Qué estará pasando? En la aldea de Kusanagi Está sobre el monte Kamiji Donde está el gran molino Oí unos rugidos horribles Que venían del santuario Y bajé raudo a la montaña Tan rápido como podían Mis piernas Así es como me di cuenta De que la zona También estaba maldita Nunca imaginé Que esos yokais Se atrevieran a acercarse tanto Parece como si hubiera llegado El fin del mundo Me pregunto ¿Qué estará pasando En la aldea de Kusanagi? No Eh Esa es la aldea De la que venimos ¿No? Oí unos rugidos horribles Que venían del santuario Aquella zona también Está maldita Todo está maldito Solo tenía que hacer Una cosa En la aldea de Kusanagi Pero ahora Ni siquiera me atrevo A aventurarme Más allá Del puesto fronterizo De ese Kiseo No si No te molestes No me conozco Las localizaciones Estas Lo que sí que sé Es robar Todo lo que tengáis El valle de Takami Ya ha cambiado Mucho Y a peor Antes todo era Tan agradable Cuando el viento divino Nos protegía Pero ahora Ha dejado de soplar Pero significa Que va a ser difícil Vender talismanes Antes muchos comerciantes Venían para venderse Cosas entre ellos Pagarían una fortuna Por el pescado fresco Del bosque de Agata Pero parece que ya No quedan buenos pescadores Por la zona Pesca si quieres dinero ¿A que sí? Bueno, basta de lamentos Te han enviado A hacer la compra Eh, sí ¿Por qué no? No me vendría mal Unas cuantas semillas más Aunque luego tengo que ahorrar Si quiero poderes De estos Aunque tengo 43.000 yenes ¿Cuándo he conseguido 43.000 yenes? Con 100.000 Tenía un poder nuevo ¿Verdad? Pues Debería Nada, no voy a comprar Estas cosas Y luego no las uso Hasta luego Me pregunto si Ah, no puedo romper el bambú Suponía A lo mejor el jefe Me ha dado bastante dinero Tendría sentido Pero es que Creo que me dio 6.000 yenes Nada más, eh O eso fue la bonificación Del combate No sé si luego Aparte me dio Algo más Sea como fuere Tenemos cuartos Y Me los quiero Quiero llegar A 100.000 yenes Para Para conseguir El poder ese En el dojo Aunque seguro Que luego va a ser No va a ser Para tanto Pero bueno Ya veremos Ese árbol hay que curarle ¿Cómo? Haciendo círculos Como siempre Aunque estoy metiéndome En algo bastante más grande De lo que esperaba Hola ¿Qué hacéis viviendo Dentro de una cueva? ¿Qué es todo esto? Escucha la llamada De los cielos La tierra El mar Me invocaron Para rotar el mal Tú no eres Tú no seas El espadachín ese Otra vez Tengo un ataque nuevo Pero creo que el otro Era mejor Míralo Tú otra vez Pero que yo solamente Estaba buscando secretos Y dinero Jousy Waka El enviado de los dioses Me presento Bonjour Ya te presentaste antes Hace no tanto ¿Tú otra vez? Dichosos los ojos Disfrutaste del paseíto El tronco que te profeticé Tú me profetiste Tú me profe ¿Qué? ¡Maldito seas! Así que tú Estabas detrás De todo ese desastre ¡Mua! Claro que no Solo he tenido Un destello De vuestro futuro Calla Maldito gabacho Lo ves Tengo el don De la premonición Aunque es algo Que es mejor No saber Ya estamos otra vez Con el profeta Chapucero Este Si eres Tamaen profeta ¿Por qué no Predijiste El regreso De Orochi? ¿Qué pasa? ¿Se te ha comido La lengua el gato? Escúsemo Decías algo Mi pequeño amigo Saltarín Escurrir el bulto Eso es De hecho Contemplé tu combate Contra la reina araña Fuiste muy torpe Diría yo Pero es que yo pensaba Que los Las flores las usaba yo No la araña ¿Qué más da? Le acabé Yzcando en el ojo Sí o sí Pues ya está ¿Cómo podría una loba Tan enkel enke Como tú salvar el mundo? A base de prueba y error Eso es ridículo De eso nada ¿Qué? ¿Nos estuviste espiando Durante el combate? ¿Y no se te pasó Por la cabeza La idea de ayudarnos? Basta de chachara Solo hay una manera De solucionar esto Sacrificando a Isun A por él Isun Vamos allá Hasta que no esquivar nunca Au Ah sí Espera un momento Piu 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 Toma balas de pinta No contabas con eso Yo no pienso esquivar Una puñetera vez Ah No vale Lanza proyectiles Yo también sé Piu 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 Vale Tiene que quedarse En el sitio Si no no funciona Vale He gastado demasiada tinta Como siempre Ah Me ha descolorido devuélveme mi tinta eso llega a quitar vida o solamente queda bonito que ni siquiera no le está haciendo nada la verdad es que prefiero el otro arma no te voy a mentir es más impresionante cuando pegas muchas veces con armas también había alguna forma de cubrirse espera un momento también puedo escupir eso es el ataque secundario el ataque del otro arma chúpate esa hasta luego pringao pero las balas de tinta puede ser que les tuneen así que voy a fallar la mayoría de ellas ese sonido de tener poca vida no es un sonido de tener poca vida es un sonido de que se está acabando el tiempo y va a explotar una bomba la verdad tranquilo tranquilo también se va a ir a bailar mira mira como bailo mira como bailo au me ha pasado por bailar no se ha visto cómete un USFT o dos si son pequeños porque estaba disparando antes tan lento se puede disparar un montón y te digo más combinación múltiples proyectiles la verdad es que disparar desde lejos no está mal porque cuando te esquivas puedes acribillar desde lejos no quita una mierda au y por qué no hago como las personas normales y rajo y ya está que hubiera sido mejor y luego le acribillamos au como que ay dios me he vuelto a quedar sin fuste voy a palmar hey no vale hacerlo múltiples veces son los limones del megaman si un poco si uff no he estado nada mal macheri pues lo he hecho más patético que contra la araña no te voy a mentir he estado haciendo cosas aleatorias que no he estado mal si te has quedado sin aliento y que rayos quieres de nosotros oh Kai se me olvida tengo una pregunta para ti la verdad es que sigo prefiriendo el otro arma has estado ya en el lago harami en los llanos de shinsu a se en el centro del lago está la cueva de la luna ah vale si ya sé donde dices si allí es donde el alma de orochi estaba atrapada una barrera impide la entrada desde que su kuyomi desapareció eso significa que orochi debe seguir allí he entendido algunas de las palabras que has dicho tengo que atravesar la barrera y adentrarme en la cueva pero necesito el cristal de la serpiente para poder hacer eso y donde lo podemos conseguir tú no sabrás por casualidad donde podría encontrarlo pues vaya por dios porque porque para preguntarnos algo primero tenemos que enfrentarnos y además para qué quieres ir a la guarida de orochi hombre tiene tenemos que establecer la típica rivalidad con el personaje para que luego eventualmente se muera y sea triste o se una a nosotros en la lucha contra orochi una de dos vale ya veo que no lo sabes así que en ese molino tan grande ejem ejem qué demonios qué cómo qué bestia a la porra ushiwaka tendré que encontrarlo yo solo pero antes de que nos despidamos tengo una profecía para ti si buscas compañías recuerda el perro es el mejor amigo del lobo ya lo sé por eso intento secuestrar perros pero luego me los acaban quitando au revoir hey yemi consigamos el cristal de la serpiente antes que él me da la impresión de que nos la va a jugar no me da la impresión de que ha dicho que lo consigamos nosotros y que él pasa de todo además puede que encontremos una nueva técnica del pincel también podría ser que sea un traidor puede Dios que lentitud no se ha visto yo solo quería venirme a bañar aquí ese efecto de burbuja significaba algo puede que no vamos para arriba pero yo pensaba que estaba entrando una zona optativa y parece que es la zona donde había que venir todo este tiempo pero tras el combate con el mamarracho este lo había olvidado ya a lo mejor no tenía que haber gastado los huesos del perrete aunque la verdad es que me dan bastantes porque acabo de recordar que la bolsa de comida que la bolsa de comida nos resucita si morimos o sea que sí podía haberme arriesgado haber muerto tenía la bolsa de comida llena desde hace un millón de años vale fuego un segundo dentro de la cueva no había tres cofres con fuego que no pudimos apagar y hacer círculo no funcionaba supongo ¿verdad? o sea que aún nos falta un poder de agua para hacer o de viento o algo así para apagar esos cofres bueno ya hemos probado el arma nueva y he decidido que no me gustan más las cuencas estas y se pone como secundaria la otra arma vale este arma atacar de lejos es valioso bueno ¿dónde? hijo estoy voy a volver hacia atrás prefiero seguir el camino normal un momento a ver dónde lógicamente íbamos a llegar y luego ya veremos el arma secundaria sirve para que cuando le das al triángulo haces algún ataque distinto pero me parece que con el escudo es cubrirse y con las cuencas es lo de disparar de lejos las armas secundarias son ataques secundarios raros y creo que los espejos son cubrirse creo o algo así o reflejar ataques no lo sé ahora lo comprobaré porque la verdad es que tampoco es que me acuerde vamos a dar una pequeñita vuelta para que me oriente un poco entramos por aquí pero es que a lo mejor no hay forma de avanzar y todo lo que he hecho es inútil pero si hay forma de avanzar vale comprobación de arma secundaria efectivamente es cubrirse pero es que aunque no quite mucho este arma es satisfactorio pegar 27 millones de golpes au oye 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 falta de respeto es esta que no es la forma de conseguir el colmillo contra estos enemigos pero que maga y ahora vámonos eeeh nope pero si eso no maldito es tío mira parece como que hubiera un pasillo clarísimamente para poder llegar hasta esa casa vale había que venir por ese camino tenía que haberlo supuesto pero por si las moscas quería volver el disparo con arma secundaria no tirara los voladores a lo mejor pero entonces tendría que equiparme con broma primaria a la otra arma que no me gusta y al fin y al cabo tengo tinta para hacer cosas lo que tengo que comprobar es si es con este arma puedo hacerlo de los disparos de tinta también pero a lo mejor es solamente con el arma con el otro arma equipada luego lo compruebo en la siguiente pelea que seguramente no se me olvide comprobarlo seguro tendría que haber asumido y no volver para atrás pero bueno ¿qué le vamos a hacer? veamos ¿qué hay por aquí? por aquí nada a lo mejor si nos dan el látigo mejorado puede ser que consigamos el disparo de tinta también con el látigo mejorado pero que tampoco se pierde mucho o sea a lo mejor porque era semi jefe pero no quitaba mucha vida tampoco el disparo de tinta ay dios tenía que arreglar todos los árboles porque me daban cosas pero son como 300 millones de árboles y creo que no lo voy a hacer además lo que me dan me dan un poco de bendición lo cual siempre es bueno pero me dan comida que la verdad es que no me hace falta así que a partir de ahora voy a dejar algunos árboles que se mueran algo habrán hecho ellos sabrán por qué están tan marchitos ese de ahí sin embargo sí que tenemos que arreglarlo pero vamos porque es más protagonista eh mira un puente que reparar sin utilizar chiquillos para que me ayuden interesante concepto con eso vale vale aunque yo creo que podía haber reparado el árbol desde lejos de hecho voy a hacer una comprobación estúpida oh árbol arréglate para qué demonios se ha arreglado el puente se puede tener látigo de primaria y látigo de secundaria porque disparar de lejos y atacar de lejos me gustaría porque cubrirme no me voy a cubrir eso es verdad y así es como se hace muy bonito ahora me gustaría encontrar hoy el siguiente evento de la historia o el siguiente la entrada de la siguiente mazmorra para dejarlo preparado porque si no hemos derrotado a un jefe y bueno y a un semijefe la paz ha vuelto al valle de como se llame Takamilla sin zonas malditas se va más fácil encontrar las técnicas del pincel me gustaría echar un vistazo a ese molino ah es verdad tenemos que ir al molino el molino va a ser el segundo mazmorra vamos al molino no dijo algo sobre eso es el profeta de pacotilla va da igual tampoco creo que vaya a desaparecer esperemos bien el valle de Takamilla de acuerdo ir al molino entendido estoy algo preocupado por la gente que vive por aquí nah déjalo si quieren que busque a su perro perdido esta vez pienso quedarme lo que les den como recompensa por nuestros servicios vamos para abajo que es lo peor que puede pasar yihai ah puentes con combates y los comerciantes a lo mejor ahora dicen algo nuevo oye ya no está maldito esto gracias a dios que la zona maldita ha desaparecido los negocios vuelven a su curso pero esos topos pillines me robaron mi útil más valioso no puedo trabajar sin mi querida taza de té la zona maldita ha desaparecido pero sigo sin poder trabajar necesito recuperar mi taza de té de esos topos pero como dime dónde están esos topos no he visto ningún topo yo no habría dicho que la maldición desaparecería así ahora ya puedo atravesar el puesto fronterizo y volver a casa pero aún me quedan cosas por hacer en Kusanagi sin embargo es difícil olvidarse de esos rugidos horribles que oí no me parece buena idea regresar allí mi mujer me pidió que le llevase uno de los famosos molinillos de Kusanagi me echaría una buena bronca si vuelvo con las manos vacías no sé qué es peor esos rugidos son de mi mujer cabreada interesantísimo no sé por qué hablo con los locales no he escarmentado todavía vamos a liberar estas puertas porque desbloquean cosas interactuables quiero probar si estos me dan colmillos pero eso no es el método ahora le he quitado media vida al de arriba o sea que le he quitado un montonazo se inmolan por eso la que toda la vida explotar tú 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 tenía que hacer algo especial contra ti pero no me acuerdo círculos estoy seguro de que son círculos pero a lo mejor tengo que dejarte debilitado tiene que ser ah vale me lo tienen que deletrear ahí me lo tienen que dejar clarito no se te ocurra hacer eso ¿por qué? ¿por qué? vamos a probar auto padre y ahora te corto no y ahora te corto y ahora te bombardeo no sé si hay forma de que estos me den colmillos se mueren y ya no puedo interactuar con ellos animales o algo así sí uuuh otro gato buen gato toma un pescado pues toma carne me he cargado me he cargado dos piedras sin querer vámonos quiero llegar a la casa esa en la casa esa tiene que haber algo ajajá ey 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 no tan rápido la mafia de los topos lo sabía ¿cómo es aventurarte por aquí sin nuestro permiso? no voy a dejar que te salgas con la tuya palabra de Otsuchi topo Dios el topo macarra con el pelo de atrás Otsuchi líder de los bajos fondos buen juego de palo ok bien mola los bajos fondos del valle nos pertenecen ya nadie os dice no pienso entrar ahí de todas maneras entenderás que no podemos dejar a la gente de ambular por aquí ¿cómo se supone que puedo relajarme si esto está lleno de intrusos como tú? tienes que pagar peaje aquí así que me soltando la pasta ya sabes a lo que me refiero no pienso hacerlo vamos antes muerto es redondo brilla y hace feliz a mucha gente el dinero el bill metal monedas coin money ya entiendo solo es una banda de rufianes que atraca a la gente te pagaremos cuando las ranas críen pelo a mí yo te enseñaremos una valiosa lección ojo tienes lo que hay que tener de acuerdo si se lo deseas lo lamentarás vamos muchachos topoyakuzas en formación nube de arena y bien supongo que tenemos que acertar al que es bueno ¿verdad? o sea este hace falta mucho más para herirme si quieres pelea hagámoslo bien tenemos que encontrar al auténtico pero el gorro le desvela normalmente porque se llega a ver un poquito sobresalir claro que también puedes seguir ¡eh! hemos sido engañados se cambian el rumbo cuando se cruzan entre ellos que mamones no es tan fácil como pensaba efectivamente lo que pasa es que si solamente corriéramos un poco más ¡ah! si que quieres pelea ¡no! prueba con esto no se ha cruzado con nadie pero es que no llego a tiempo nunca así que también podemos rezar por que aparezca cerca nuestro y punto ¡ah! mierda vale ok ¡ah! no has visto lo que somos capaces de hacer no acercarse a ellos ahí puede estar en cualquier lado cuando se cruzan todos en el medio es imposible saber dónde va a aterrizar pero antes se ha llegado a ver el gorro a través del suelo y he podido decir se medio ve no puedo girar la cámara más rápido eso no ayuda será por casualidad ¡yag! no lo entiendo ¿cómo has podido resistir nuestra técnica nube de arena? ¿qué pasa a mí? ¿es la primera vez que te cruzas con otra cabezota? más te vale no ir provocando a los dioses el crimen nunca gana recordarlo así que espero chicos que ahora vayáis por el buen camino conozco la diferencia entre lo que es correcto y lo que no lo es es que me sentía tan solo no importa el tiempo que espere nadie vendrá a verme es por eso que me comporto así molestando a los demás solo quería llamar la atención por favor Blanquita ¿quieres ser mi amiga? te prometo que me portaré bien a partir de ahora de verdad hombre ser amigo de la yakuza puede ser puede dar beneficios me gustaría que fuéramos amigos si te quedas aquí ya no me sentiré solo nunca más a mí esta historia se vuelve más extravagante por momentos sé que no debería mostrar mis sentimientos en público volveré bajo tierra a sacarme las lágrimas en privado supongo que esto es una despedida vuelve pronto a visitarnos ya pero dame cuartos vale perfecto ¿qué me ha dado? esta es la taza esto es una taza de té pero si parece una tela en roya no sé qué es esto pero voy a suponer que es la taza de té del mamarracho este de aquí pero vamos es la taza de té más fea que he visto jamás hola he encontrado algo no te sé decir el qué ¡ay! esa es mi preciada taza de té ¿en serio? parece una vela además parece que está medio derretida ¿has conseguido recuperarla de manos de esos topos pillines? has ofrecido taza de té esto es una muestra de generosidad de por parte de la topo yakuza ahora nos debes una muchas gracias eres mi amuleto de la suerte para los negocios las buenas acciones merecen recompensa toma champiñón dorado ¿qué opinas? ¿a qué es impresionante? ¿esto es comestible? un cliente me pagó con eso hace tiempo tengo un aire tan divino no tengo ni idea de qué hacer con él es tuyo haz con él lo que quieras jam pero págame de verdad si lo sé no hago nada queremos cuartos los cuartos ¿esto estaba aquí antes? no importa ah sí hay brotes de bambú por ahí vamos al caseto ese por dios que me despisto y no hacemos las cosas aunque no sé si pasa otra vez por el territorio de la topo yakuza espero que no haya más eventos no hola hola ¿quién vive? ah tengo varias preguntas pero por favor buscaba algo sabroso para meter en la olla creo que me servirás chucha la espantosa abuela corta cuellos ¿no hay nadie normal en el territorio este? deberías quedarte con nosotros hasta que vuelva mi marido con la comida tranquila no se preocupe es porque es de noche y la gente se vuelve loca o ah no me gustaría atacarte pero lo haré vamos para que tengas un último deseo antes de morir chucha miserable ok hasta luego ahora corre más la hemos motivado oye vale ya tranquilízate a mi no me cortes el rollo ah todos locos me colaré en la casa no podrá subir aquí arriba ¿verdad? espero que no vale parece que el techo ha sido cubierto con planchas de madera una chapuza diría yo que no podrías hallar la forma de hacerlo volar en pedazos joder no me hagas pensar no vaya a ser que me canse no sé si quiero saber que ha estado cocinando pero no me das el hocico ahí bola de pelo esa olla apesta rayos bonita decoración no quería salir quería investigar lo que había pegado la pared y para qué demonios he entrado por arriba se podía haber entrado por la puerta principal todo este tiempo que no entiendo tiene que haber algo que pueda hacer aquí dentro digo yo vaya chapuza se brilla a través del agujero del techo vaya agujero más grande creo que se podría ver la luna a través de él si me hago no es el lugar más adecuado para contemplar la luna ¿quieres que dibuje un sol? no la única otra cosa es reparar pero cuando tengo que reparar me aparece un efecto especial en el pincel esto no es no entiendo seguro que hay alguna forma de hacerle un exorcismo a la abuela a lo mejor tengo que venir de noche y está aquí dentro dormida aunque yo juraría que esto es el baño pero de todas formas cuando salimos por la puerta no se entera de que estamos aquí no me veo ok si me ve ya vení a hacer aquí chucha esta no te vas a escapar tan fácilmente bestia la porra mierda no puedo subirme aquí baj este pozo es asqueroso aunque seas una diosa si aves este agua puede que no lo cuentes no hemos reiniciado a la abuela ¿por qué hemos venido aquí? exactamente no cuidado ahora es de noche aunque ya pensaba que ya era de noche antes ¿había algo que hacer con estas cosas? yo juraría que había alguna forma de ¿no hicimos algo con una cosa similar? en la cueva y nos mandaba hacia arriba cuidado has conseguido cuenta perdida como no tengamos un crucifijo para expulsar los demonios aquí vamos a hacer poco con eso de hecho ¿qué tenemos por aquí? esto estaba claro que es algo algo con lo que todavía no puedo interactuar mira abuela me voy de aquí a lo mejor no tenía que haber venido a la casa no sé quién me manda pero sigue despierta ¿verdad? o no ¿estará sobando a la mona? ajá tenemos que hacer algo cuando está dormida pero el que y como comida carne saurosa jugosa no esperaba mucho no esperaba que funcionase eh no está muerta no se me ocurre dibuja círculos mi idea es hacer que se haga de día cuando está durmiendo a ver si yo que sé le tiene alergia al sol pero mi puñetera en esta zona hay que hacer algo que se me escapa que seguramente sea optativo pero ojo no sé ya que he venido da igual vámonos esta vez de verdad hay una especie de esencia marina en la casa ya pero no tengo ningún poder para sortizar todavía ejey me da igual que le ataquen los demonios a la abuela tenemos lo que queríamos cuentas de cristal que luego vender maravilloso tesoros ya en lo que a mi respecta hemos hecho todo lo que había que hacer en esa casa vivirá atormentada por los demonios pero tenemos los cuartos así que no es problema mío parece haber visto algo dorado aquí atrás otro maldito gato de estos pero se puede saber para qué sirves será posible porque no hay pocos un combatillo más vemos a ver si tú no todos menos tú la cosa es hacer ataques de pincel mientras atacas normal para matar es por rápido entendido y a ti te afectamos las bombas posiblemente no corras sin embargo los cortes le dan igual vale pero no es de esta manera en la que me da colmillos nunca lo adivinaré da igual más que la bola me preocupa más la gente a la que raje nada eso les pasa por invadir la propiedad ajena quien vaya a la casa esa y resulte rajado es culpa suya manantial de sirena ves ese resplandor es como un lugar esto es un lugar especial conocido como manantial de sirena una antigua leyenda cuenta que las bellas sirenas aparecían aquí también cuentan que hay más manantiales de sirena en todo el país no dudes en visitarlos esto de aquí si no recuerdo mal me debería restaurar aquí puedo nadar infinito pero si hay que hacer algo en ello no lo sé buenas ahora sí hola me alegra tanto volver a ver el manantial de sirena con vida puede que sea gracias al poder del legendario de las sirenas conoces esa historia el manantial le sirve de paso a veces surgen desde el fondo del océano hay manantiales como este por todo nipón las sirenas pueden así desplazarse a sus lugares favoritos mira la superficie del agua brilla sutilmente si tienes una moneda de sirena al agua el pasaje se abrirá esto es un viaje rápido pero no tengo monedas de esas y si las tuviera son para mí no pienso gastar bueno vamos a ver si aprendemos había una forma de abrir un mapa en pequeño ajá el molino está por allí pero por allí es por donde estaba el árbol estábamos un momento por donde he venido por ahí está el árbol pero por abajo no hemos ido ven conmigo buen chucho pero vas a venirte conmigo de aventura ahora sí de verdad ahora es cuando vámonos pero de verdad tengo que venir por aquí yo creo casi seguro y creo que he explorado más o menos toda esta zona posiblemente así que esto es el principio aunque sí pues como diciendo ¿eh? ¿dónde está mi perro? hay que ir por el camino de abajo si está claro o si ya lo sabía chucho ¿dónde estás? ¿dónde estás? te estoy oyendo ven aquí ven ¿dónde? ajá vamos ahora sí ahora es cuando no me abandones aunque no sé si lo suelto en cuanto me pueda correr rápido no vale es por aquí ya lo sabía nadie se ha perdido es mentira pero bueno que deliciosos monetes pues a las malas también me los puedo llevar a ellos tengo que mirar cuánto me costaba mejorar más la tinta o la vida una de dos me llevo al mono por lo menos algo es algo para el camino puedo mejorar ambas cosas pero solo una de ellas a la vez más tinta es más mejor y luego la vida tenemos al mono tenemos al mono podemos continuar ok saltar también lo suelto no vale corre un poco a amaterasu gracias bueno 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 voy a suponer que este es el camino hacia el molino pero en cuanto haya un punto de guardada seguramente lo deje no va a ser muy largo hoy pero bueno aldea de kusanagi el molino está ahí pero no estamos en el molino y esto está un poco chungo ¿no? ¡ay! ¿no notas un ambiente siniestro en esta aldea? bola de pelo no hay zonas malditas aquí pero siento una intensa maldad en cuanto hay una concentración suficiente de gente se genera maldad por obligación vamos es una cosa natural somos malos por naturaleza pero demos una pequeña vueltecita para conocer a los locales buenos días el sacerdote del santuario fue devorado por ese monstruo seguro que eso es lo que hizo que el viento divino dejase de soplar los monstruos han estado atacando el santuario del viento ¿sabes? el poder del dios del santuario disminuye cada día el viento divino solía hacer girar el molino pero eso no es todo sin embargo no tiene nada más que decir y hablando del sacerdote la princesa Fuse es admirable hace mucho que su familia tiene el deber de proteger el santuario aunque esté sola sigue fuerte sin derramar ni una lágrima es una vergüenza que nadie haga nada para ayudarla ¿no te parece? pero bueno quiero hablar con la otra ¿cuándo volverá a soplar? la aldea Kusanagi es famosa por su viento sagrado pero ahora que ella no sopla más todo ha cambiado a lo mejor tenéis que buscaros producir alguna otra cosa nada más que depender del viento para el turismo no es una el viento nos protege sin él el aire se vuelve nauseabundo oh no ¿acaso está ya todo perdido? ¿ahora qué lo pienso? ¿habéis pensado en ducharos? ¿o no tiro a los pedos? a lo mejor mejor mejoráis el ambiente del sitio este buenas hola pequeña lobita soy más grande que tú con bastante este jardín de flores solía ser muy bonito no hace mucho tiempo solía estar lleno de flores todo próspero todo próspero por la fuente de agua pero entonces el viento cesó y el agua se secó ahora pero las riego a diario tengo que conseguir que florezcan de nuevo buen trabajo las flores eran tan bonitas ahora mira cómo están todo lleno de hierbas muertas pero las riego a diario tengo que conseguir que florezcan de nuevo hierbas muertas entendido no era eso lo que tenía que hacer curioso no puedo pintar el ambiente no me deja es todo maligno maligno no sigas bola de pelo me he desteñido la princesa celestial no funcionará con semejante poder maligno oh oh maldito calentamiento global la polución no me da los poderes nos hemos quedado en los huesos hay alguna forma de que podamos recuperar el pelaje por dios que parece que nos han cortado el pelo esta es muy rara así pero comete el guiso ah ni siquiera se recupera la tinta con eso me han descolorido este pueblo esta maldito maldito te digo ahora eso no va a impedir que me coma todo esto después ahhh damelo no puedo seguir con todo esto estoy intentando recoger mi cosecha pero solo las cestas del abuelo bambú son suficientemente grandes creo que me he cargado una de esas has visitado ya su casa cachorra vive aquí en la aldea gente de lejos viene a comprarle es un artesano de mucho talento pero de repente dejó de producir dijo que ya no puede conseguir un bambú decente tenéis un montón de bambú ahí fuera vale que estaba maldito hasta hace cinco minutos bueno volvamos al trabajo has visto una cascada destartalada una casa casa destartalada que hay en el valle de Takamilla no me digas que vuelva allí gracias esa pareja mayor fue la última en comprar algo de bambú pareja eh si pues parece ser que lo querían para hacerse una jaula de pájaros siempre han odiado a los animales pero hay que harán una mascota ahora pues al no conseguir mascota al no conseguir animales para comerse me parece que la abuela ha decidido comerse al otro pero bueno esperaba que se rompiese suele haber estatuas de esas en Japón de cerámica ese el oso ha vuelto para dormirse y ahora que una loba lo que me faltaba otro sin pasta el tipo que vino el otro día no da pie con bola a ver si lo adivino le dejé que se quedara porque dijo que era descendiente de Izanagi pero apenas elimina a monstruos se queda dormido en el bosque además ronca por las noches sin parar quizá tú podrías encontrarlo por mí ¿es necesario? ea Susano ¿qué haces? es una forma de entrar a los sitios aunque por ahora no me haya servido para gran cosa cuando estoy cogiendo fruta y tengo la bolsa de llena me están dando pasta a lo mejor por eso tengo tanta pasta así que no morir y tener la cesta llena no es mala cosa dame más cuartos ¡ah! ¿no hay que llamar antes de entrar? estoy llamando ¿no puedes esperar a que termine? no, no podemos espera hasta que esté lista ahora salir de aquí antes de que vuelva a gritar pero ¿dónde está Susano? a lo mejor es de día y no bueno otro sitio al que no hemos venido para nada siento siento como si me estuviera dejando cosas atuativas sin hacer pero ea seguramente tengamos que quitar la maldición del pueblo este ahora no puedo dibujar ya me dirás como subo ahí arriba sin poder utilizar las flores tiene que haber alguna forma de quitar la maldición del pueblo que no requiera usarnos los poderes creo que ni siquiera puedo correr cuando estoy desteñido dios esto es lo peor este esto no es el monillo esto es una grúa no sé qué estoy pensando o un puente dónde está el molino porque el molino se veía desde aquí ah eso es el molino y se irá por ahí voy a ver que en esta última casa y luego nos dirigimos al molino el próximo día y ya se queda más o menos visto el pueblo y salgo de aquí para recuperar el pelaje es que esto es raro necesito que me dé un poco el sol ah eso ya era de día oh qué terrible desgracia en un despiste durante la vigilancia he sido poseída vaya por dios le pasa a cualquiera no querrás deshuellarme también está bien de todo proteger esta aldea con todas mis fuerzas si esto sigue así esta zona se volverá maldita pues no le queda mucho desgraciadamente mis fuerzas me abandonan todo está perdido no puedo desposerte no tengo los poderes tengo ataque normalito y eso es todo y está volando el enemigo no puedo hacer nada ataque normalito golpe perruno menos mal que son patéticos pero el que está volando es un problema baja de ahí no tiene huevos casi patada voladora yuhu ajajá mierda pensaba que estabas muerto ya vuelve a bajar no me fijo en la barra de vida de abajo de la gente nunca ajajá si me dan tinta dejarme recuperar el pelaje por lo menos joh ah menos mal ¿eh? me has librado de mi maldición me has salvado pero no sé cómo lo has hecho a base de mordiscos y patadas ¿pero qué reyes ha pasado aquí dulzura? oye tú aléjate oh ¿has oído hablar de mi familia? la casa Satomi no ya veo que no aún así puede ser de gran ayuda ¿me estás escuchando? por favor siga hablando preciosa señorita y Sun está escuchando gracias soy la princesa Fuse Saterza Sater dotisa del santuario princesa Fuse el santuario del viento se alza en lo alto del monte Kamiji Kazigami dios del viento tiene su santuario allí el viento que produce aleja a los monstruos de la región conocido como el viento divino es venerado como nuestro protector sin embargo de pronto un día dejó de soplar permitiendo de nuevo el acceso a los monstruos incluso yo la última sacerdotisa estuve a punto de perder la vida todo esto por culpa de ese horrible monstruo cuéntame más por favor no te quedes a medio ¿quieres escuchar el resto de la historia? no hemos venido te he seguido hablando porque sí solo existe una explicación para la desaparición del viento divino el calentamiento global ese horrible monstruo Yelmo Kamesia aunque el calentamiento global lo que haría sería aumentar la fuerza del viento seguramente eso ese monstruo vive ahora en el santuario del viento los monstruos de la zona están bajo el mando de Yelmo Karmesí desde su aparición en el valle de Takamilla hace 100 años mi linaje en la casa Satomi guardianes del santuario del viento ha combatido a la bestia y sus siervos hasta que el año pasado sus seguidores atacaron asesinando al gran sacerdote mientras la enfermedad lo consumía perdiendo así el santuario recuerda haber escuchado esa historia fue muy sonada si tan solo pudiera derrotarle y liberar el santuario del viento pero no puedo hacer nada contra la barrera maligna de la entrada solo queda una esperanza solo los guerreros de la casa Satomi pueden solucionarlo que demonios estás hablando nuestra última esperanza para vencer a Yelmo Karmesí son los guerreros caninos Satomi los guerreros caninos Satomi han protegido el santuario y servido a la casa Satomi durante siglos pero desgraciadamente se han dispersado por todo Nippon si pudiéramos traerlos de vuelta y no puedo yo ir al templo matar al jefe y eso no sería más fácil juntos otra vez podrían romper la barrera y retomar el santuario tengo que hacer una misión secundaria antes de y ya está y por qué no los convocas a todos ya lo he intentado pero aún no han llegado siento su presencia cercana pero y si están heridos o algo incluso peor te lo imploro podrías por favor olisquear su rastro ten puede resultarte útil has conseguido emblemas Satomi 105 de los guerreros que han hecho Satomi en esta aldea tienen bastante mal karate y no les cambian los desconocidos pero volverán cuando identifiquen el emblema Satomi el emblema Satomi te guiará hacia ellos por favor usalo junto a tu fuerza para encontrarlos vale tenemos una misión secundaria que hacer aunque es primaria déjanoslo dulzura los traeremos de vuelta sin un solo rasguño nos muere de ganas de ver como nos lo agradecerá Ami jejeje dios comete al bicho ese por favor el emblema creo que siempre tiene la orientación de en la dirección a la que tenemos que ir maravilloso pero quiero golipmear el templo y creo que la búsqueda perruna la dejaremos para mañana mientras vamos a mancillar el templo por unas cuantas monedas tengo que fijarme cada vez que cojamos una fruta cuánto me sube el dinero por saber más o menos cuánto me merece la pena hacer esto ¿no? cuenta perdida la cual todavía no recuerdo consigue las todas y encuentra un premio especial no va a ocurrir vamos lo tengo clarísimo seguro que me he dejado ya alguna el pueblo este todavía continúa por aquí pero a lo mejor por aquí se va al templo aquel así que voy a un punto de guardado y ya está lo dejaremos por hoy pero por lo menos gracias a Dios hemos recuperado los poderes y el pelaje voy a volver al principio el pueblo donde podíamos guardar y y nada más lo dejamos aquí el próximo día continuamos aunque por curiosidad la planta está activada ahora si está luego subo por allí arriba que seguro que hay algo y al perro ya lo buscaremos sin prisas aún nos queda pues nada se acabó buscaremos perros mañana una cosa más el viernes seguramente no va a haber live stream y el fin de semana ya veremos pero sea como fuera el lunes continuamos con con las aventuras perrunas estas nada más nos vemos seguramente mañana pero el viernes no así que eso es todo hasta luego adiós 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 adiós